Música 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 Estamos empezando ya Bueno Saluden saluden Los valientes Saludando 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 a los valientes Música Como un pájaro En la mañana Que sacude el viento Voy llegando Voy llegando En la distancia Como un pájaro Como la primera luz Del mes de enero Música Música Como un árbol Como un árbol Apretado contra el cielo Súbala, súbala Como un árbol Apretado contra el cielo Más azul De todos los cielos Música Música Olvidado En el horizonte En el horizonte Viejo Como un árbol Como el canto De los ríos Y el silencio Entonces fue que fui De nuevo un huila Correteando en los potreros Loco y descamisado Loco y descamisado Me perdí En un verano De caminos polvorientos Sé que tal vez Ya no recordarás Los malinches floridos Aquel fuego Sé que a veces miro para atrás Pero es para saber De dónde vengo Música Como lluvia Como lluvia Como lluvia pasajera Como lluvia pasajera Como lluvia pasajera Como lluvia pasajera Derramándose en los techos Vuelo lejos Sobre la llanura inmensa Como lluvia Como la última campana del invierno Y cantando Y cantando así Sin voz y sin aliento Y cantando así Sin voz y sin aliento Como aquel primer amor Entre tu pecho Como un árbol Como un árbol sacudido por el viento Y cantando Como un pájaro en la lluvia Vuelo lejos Como un pájaro En la lluvia Vuelo lejos Entonces fue que fui De nuevo en Huila Correteando en los potreros Loco y descamisado Me perdí En un verano De caminos polvorientos Sé que tal vez ya no recordarás Los maliches floridos Aquel fuego Sé que a veces miro para atrás Pero es para saber De dónde vengo De dónde vengo Que busco en la tierra seca Que busco en la tierra Que busco en la tina Con mis manos Que busco en la historia Vana de mis héroes Que busco en el mediodía Del dolor Que busco en la cabalgada Del abuelo Que busco en la boca de agua Que cayó Solo voy Solo voy Solo voy Cantando en la tierra seca Solo Solo voy Solo voy Solo voy Que pasión Que pasión En la tierra seca Solo voy Oh wow American Eagle American Eagle American Eagle Que busco en esos periódicos Sin alma Que busco en esa conjura Del poder Que busco en la melodía De tu espalda Que busco en la lluvia negra Del amanecer Que busco en esos caminos Sin historia Que busco en esas banderas Sin color Que busco en la llama nueva De los hijos Que busco en mi propia piel Y en mi sudor Que busco en el norte Seco de mis sueños Que busco en los ojos turbios Del adiós Que busco en cada memoria Que me llevo Que busco en este minuto Con mi voz Solo voy Solo voy Cantando en la tierra seca Solo Solo voy Solo voy Solo voy Depacio en la tierra seca Solo Solo voy Solo voy Pensando la tierra seca Solo Solo voy Solo voy Solo voy Solo voy Dejando la tierra seca Solo voy 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 Allá por el aromar Se van perdiendo los sueños Allá lejos y jamás Parece que llegaremos Juana Castella no está Ya no me lo canta el viento Es que tengo que buscar Que es esa belleza Que es esa belleza de pelo Que es esa belleza de pelo Que es esa belleza No jodas 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 Del canto, del corralón, del patio de la casona, vendría del Cerro Azul, del barrio de los Ramírez, donde el conlo canta y danza en los colibríes, si yo fuera de un lugar, tendría que ser de aquí, del camino y del solar, del suelo donde nací, habría venido del río, como panga solitaria, para anclar mi nombre aquí, donde bailan las palabras, donde crece la palma y en calma reducen las luces del atardecer, donde el bordo nuevo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán, y el viento se avienta y la planta se planta, espantando al espanto que vino a vinear, en fin, donde el verso se ve de reverso y se crucen las luces del atardecer. Si yo fuera de otro lado, sería también de aquí, como aquel que nació lejos, venido en este curvil, teniendo dos estaciones, la lluvia y el mal llover, mal tiempo, poca inundaciones, es cuanto para escoger. Nos falta una economía y tierra para sembrar, pero aquí con hidroponía, un cárter es un rechugar, mi pueblo es una esperanza, dormí de terlochagüite, yo vengo del cerro azul, del barrio de los ferrines, donde crece la palma y en calma reluce la luz del atardecer, donde el bordo nuevo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán, y el viento se avienta y la planta se planta, espantando al espanto que vino a brillar, en fin, donde el verso se ve de reversa y se mece en un mes colgado en un clavo y acaban al cabo arrimándole rimas, al tiempo que empina se apaña y apina y se lucen los cielos al mando poder, donde crece la palma y en calma reluce la luz del atardecer, donde el bordo nuevo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán, y el viento se avienta y la planta se planta, espantando al espanto que vino a brillar, en fin, donde el verso se ve de reversa y se mece en un mes colgado en un clavo y acaban al cabo arrimándole rimas, al tiempo que empina se apaña y afina y se lucen los cielos al mando poder, donde crece la palma y en calma reluce la luz del atardecer, donde el bordo nuevo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán, y el viento se avienta y la planta se planta, espantando al espanto que vino a brillar, en fin, donde el verso se ve de reversa y se mece en un mes colgado en un clavo y acaban al cabo arrimándole rimas, al tiempo que empina se apaña y apina y se lucen los cielos al mando poder, donde crece la palma y en calma reluce la luz del atardecer, donde el bordo nuevo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán, y el viento se avienta y la planta se planta, espantando al espanto que vino a brillar, en fin, donde el verso se ve de reversa y se mece en un mes colgado en un clavo y acaban al cabo arrimándole rimas, al tiempo que empina se apaña y afina y se lucen los cielos al mando poder. ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos, dale, garen todos! ¡No estás, aquí! ¡Señor! Quédale, vale, suéltala, suéltala, suéltala. Si, 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 si. Claro. Claro, pegué el tobillo en una piedra. Huele agua, ponte adentro, y en el cielo braman tambores de pleno. Huele agua, decía mi abuelo, en carrotes de agua, golpeando cerros, y el viento se ha puesto negro, y sabe a un miedo, y allá huele el sopilote, ese torbellino sobre los techos, desenredan las arañas en mi pelo. Huele agua, ponte adentro, y en el cielo braman tambores de pleno. Huele agua, decía mi abuelo, garrotes de agua, golpean los cerros, y el tiempo es una gulera, y sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo, de la desgracia en la mala hora. Huele agua en el desierto, y a lo lejos. Huele agua, ponte adentro, y en la thôi. Huele agua, ponte adentro. Huele agua, ponte adentro. Huele agua. Están los grandes animales Rompiendo la selva Trainándose los árboles Son los garrobos y amaradas Mariposas negras En el aire Cuida un papa Que allá vienen las bestias Se acercan levantando polvo en el llano Cuida un papa Que vienen las bestias Las fieras terribles y hambrientas Están aquí Cuida un papa Que allá vienen las bestias Se acercan levantando polvo en el llano Cuida un papa Que vienen las manadas Y a pesar de todo las ranas Siguen cantando Que huele agua Monte adentro Que en el cielo brama Tamboras de tu Huele agua Decía mi abuelo Carrotes de agua Golpean los cerros Y en la calle Rondan máscaras De carcajada Me persiguen cinco huecas Y soy preso de una fábula Ha llovido Ha llovido Pero siempre en la distancia Huele agua Huele agua Huele agua Huele agua Huele agua Una ruta de la mar Una ruta de la mar Una ruta de la mar Huele a la mar De la mar De la mar Esos son Huele a la mar Huele a la mar Huele agua Huele agua y este es el primero aquí mismo aquí mismo yo sigo aquí pensando cosas malas y me lleno de voces y recuerdos que me traen tus ojos de gitana bebo un trago en el bar de los malditos y me pierdo en la noche que te llama entre la oscuridad y los delirios vuelvo a amarte muchacha en maria baja ha estado en maria baja y en las malas palabras de tu cuerpo en pecado mortal entrego el alma tal vez fue solo un juego del deseo oye, tengo quien mal comienza mal aca en este mar país es paraíso que corriente agua cuando el viento le calma y es mi espera donde el camino es corto y es eterno entre nubes de sal y cordillera atrás quedó tu historia y las verdades y mentiras que arrastra la varela allá en tu mal país donde no existe y en donde sigo esperándote en la puerta será mi culpa o será el destino que ya no sé si voy o estoy de vuelta o si el amor que amé y perdí en el viento fue solo el canto de tu risa marinera me quedó el foco de aquel sol muriendo allá en tu mal país quemando el cielo ahí 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 ¿Qué esperaste? Mirá los primeros. No estoy de vuelta, o si el amor que amé y perdí en el viento, fue solo el canto de tu risa marinera. Me quedó el rojo de aquel sol, muriendo allá en tu mal país, quemando el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amanece en la calle de la lluvia, un lugar sin nombre al sur de la ciudad. El rincón de la redada, de las casas sin pintar, del domingo de mejenga y pulpería. Todo pasa en la calle de la lluvia, con su chino, su polaco y su bazar. Y un ladrón de siete suelas, que en la mesa de aquel bar, debe un trago con su primo en policía. Amanece en la calle de la lluvia, amanece. Amanece en la calle de la lluvia, amanece. Unas cuadras donde todo se decide, matrimonios, velas, fe y excomunión. La enfermera y el cartero, la princesa y el patán, se saludan el domingo en la capilla.